La venganza de Wandanara contra Mauro Icardi La venganza de Wandanara contra Mauro Icardi donde el futbolista fotografió a su mujer mientras se bañaba y compartió la imagen en las redes sociales. Ahora, Wanda, se vengó del delantero y revolucionó Instagram con una postal del muchacho desnudo, tomando una ducha. ¿Mi venganza Tarzan 2018? expresó Wanda con mucho humor en la postal que recolectó miles de likes en cuestión de minutos.